Los Ángeles A ver si se alcanza a ver los edificios Es el centro de Los Ángeles Y aquí vamos enterrados por los pequeños Vamos luego a San Diego Andan por dos horas Y aquí vamos echando regalos acá Con los guardadores Acá pero Todo positivo va Todo está por bien No hemos cumplido Entremos hambre Entonces Tienes ahí unos continentes que no quieran Ahí te lo ven Pero rico así de grueso Así de grueso Y vivo Quiere decir que la left way Meta para allá A ver A ver A ver A ver Aquí derecho Dale derecho Derecho Si 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 Ya sagrado Espérame, espérate. Vamos a dejar vueltas, espérame.